Quiero empezar este video agradeciendo a todas las personas que se ocuparon, preocuparon y estuvieron atentos y atentas a toda esta travesía que yo hice. Como usted sabe, ya yo no me encuentro en Cuba, me encuentro ahora mismo en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Yo creo que debemos empezar este video, esta conversación que tengo con usted, explicándole el motivo por el cual yo salí de Cuba. Como ustedes saben, en Cuba yo me desempeñaba como médico y también como profesor universitario. El problema es que a pesar de todo, a pesar de ser un profesor, a pesar de todo lo que usted sabe de tener cierto estatus, yo tuve que irme de Cuba porque una semana antes recibí una llamada de una persona muy confiable que me alertó y me dijo están haciendo una limpieza porque hay muchas protestas y como tú eres el médico con un canal de medicina en YouTube que más seguidores tiene de todo Cuba, pues ya hay una luz roja prendida sobre ti. Te van a inventar una causa, van a decir algo, te van a inventar pruebas, todo falso, con el objetivo y el pretexto de meterte preso. Porque tienen miedo que si tú hablas y usted me conoce, usted sabe que cuando yo tengo que hablar lo digo todo porque no tengo pelos en la lengua. Pero como ellos saben y tienen miedo que se arme más escándalo del que ya hay en el país, de manera preventiva te van a meter preso y posiblemente hasta te desaparezca. Cuando eso pasó yo de verdad que no sabía qué hacer. Yo no me llevé nada de mi país, no me llevé nada. Yo salí con dos mudas de ropa, una mochila, no me llevé la placa, no me llevé el título de médico, no me llevé nada, ni un perfume, nada. No me llevé ni siquiera la taza del michisaurio. Todo lo dejé en Cuba. Pero hubo algo que sí me llevé y fue mi canal de YouTube. Y fue toda esa familia grande que ha estado pendiente, que se ha preocupado por mí, que se han ocupado de mí. Porque como usted sabe, yo no tengo familia en los Estados Unidos. Yo salí de Cuba, de Santiago de Cuba, que es donde vivo, vivía, de Santiago de Cuba el 21 de septiembre. Fue una travesía, señores, de casi 21, 22 días, donde pasó de todo, de todo. A mí solamente me faltó montar en nave espacial y en submarino. Porque en todos los medios de transporte ha habido y por agua, por agua, por mar, por tierra, ha habido en animales. Yo monté todo. Porque había que cruzar a pie. ¿Cómo lo hice? Bueno, pues salí de Santiago en un avión que hizo escala en Kingston, en Jamaica. Y de Jamaica a Nicaragua. Bueno, familia, adivinen dónde estoy. En el aeropuerto Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Porque voy a coger un vuelo. Así que deseenme buen viaje. Miren, señores, yo me gasté en este viaje 10.500 dólares en total. Entre el pago del pasaje, el pago a los agentes, la comida, todo. Todo. Llegué a Nicaragua el día 22 de septiembre. Y ahí, al otro día, cruzamos para Honduras. Por un río. Hubo que cruzar a pie por un río. El río Guasaule. Si mal no recuerdo. El río Guasaule. De ahí, llegamos a Honduras. En Honduras estuvimos solamente un día. Porque se pudo tramitar el permiso del salvoconducto. Y de Honduras cruzamos entonces para Guatemala. El cruce entre Honduras y Guatemala involucró también otro río. Pero en este caso con un puente colgadizo de eso que sale en las películas de Indiana Jones. Así. Que si te caes, tú sabes que te ahoga. Porque además era un río con una corriente que no sé cómo explicarle. Llegamos ahí a Guatemala, allá dentro de Guatemala. Fuimos a una ciudad en Guatemala que es donde se encuentra el Cristo Negro. Le llaman así la ciudad de Esquipulas. Ahí estuvimos varias horas. No recuerdo si fueron dos días o un día. Mira, fue un tiempo que estuvimos ahí en un lugar donde habían cuartos. Y en cada cuarto habían cuatro personas alojadas. Ahí nos daban comida, nos atendían, todo. De ahí salimos ya a cruzar todo Guatemala. ¿Por qué? Porque estábamos en Esquipulas que está cerquita de Honduras. Pero había que atravesar todo Guatemala. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, nos pasamos todo un día cruzando todo el país. Llegamos a una ciudad que es fronteriza con México. Ahí estuvimos un día descansando. Y a la mañana siguiente cruzamos para México. Lo hicimos por medio de una ciudad que se llama Tecumumán. Tecumumán. Y tuvimos que cruzar otro río. Y esta vez sí fue un río de los de verdad. Concretamente el río Suchiate. Tú sabes. Oye, me tuve que montar en una balsa rústica. Aquel río era tan grande que, bueno, cruzaban los barcos. Cruzaban barcos cargados de carro, de mercancía. Grandísimo. Bueno, caballeros, esto se fue. Estoy aquí cruzando el río Suchiate. En Guatemala para entrar a México. Frontera con México. Miren para acá. Llegamos entonces a México. Concretamente Chiapas. Si mal no recuerdo, Ciudad Hidalgo. Y ahí estuvimos unas horas. Aquello fue terrible porque era una casa relativamente grande. Pero habían tantas y tantas y tanta gente dentro, amontonados, que el calor era terrible. Y la sed, el hambre, pero había que aguantar porque de ahí teníamos que ir a un lugar de México, de Chiapas, que se llama Tapachula. ¿Por qué? Porque de Tapachula es que íbamos a continuar paso a otras ciudades de México. Usted sabe que México es un país grande, grande, grande. Muy grande. O sea, las distancias son de miles de kilómetros. Ok. Ahí en Ciudad Hidalgo estuvimos esperando, refrescamos un poquito y ya en la tarde nos fuimos para Tapachula. Miren, aquello fue terrible porque nos tuvimos que montar en un camión, pero que no tenía ni techo ni nada. Era como donde meten a las vacas, a los toros, a los animales de granja, así. Con aquellos súper rústicos, dicen ellos, los agentes decían que era para no llamar la atención, algo de eso. Y por el camino nos cogió un aguacero. No, nos empapamos con tremendo estrés porque imagínate, se te monja el celular y te quedas incomunicado. Pero un aguacero de los de verdad, con rayos y centellas y aquello increíble. Y yo recuerdo que había una cubana que estaba ahí y que cada vez que pasaba algo malo decía, ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte todo! Y yo me empezaba a rir porque yo decía para mis adentro así mismo, ¡Qué fuerte todo! ¡Fuerte todo, señores! Y la historia empezó a enredarse cada vez más. A partir de ahora, todo lo que te voy a contar es cada vez más siniestro. Empezaron a pasar cosas extrañas. Ok. Para poder llegar a Tapachula, tuvimos que pasar por otro río que a su vez tenía un puente colgadizo y que además estaba en peores condiciones que el que usamos para atravesar Guatemala. Como en las películas de Indiana Jones, pero que el puente sí se estaba cayendo. O sea, las tablas estaban, había hueco, las sogas estaban como si se le hubieran comido los ratones. Una cosa horrible. Llegamos a Tapachula, señores, de noche, sin comer nada en todo un día. Y ya en Tapachula, pues, a esperar. Al día siguiente, esperar. Y ya en la noche del día siguiente, que viene siendo, le voy a decir ahora mismo, El día 28, el día 28 de septiembre, en un lugar de Chiapas, esperamos una lancha. Una lancha. Una lancha rápida. De las que salen en la película, así. Pero aquello, una lancha grande con un motor en la parte de atrás, que era más grande, más grande que tres personas juntas. Aquello era un monstruo de motor. Era tan grande que tú te podías sentar, los operadores se sentaban arriba y no pasaba nada. El objetivo era salir desde Chiapas hasta Oaxaca. Oaxaca, pero por océano, por mar, en plena madrugada. A mí eso no me lo dijeron. Esa parte de la película no me la explicaron. Simplemente, pero bueno, hay que montarse en una lancha, porque si te vas por carretera es muy peligroso. Y a esa hora, imagínate, yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos aquí, pues, a morir con las botas puestas. El problema es que fue toda la madrugada en aquella lancha, que iba a una velocidad que aquello era un carro de Fast and Furious, así. Era un carro de carrera en el océano, de madrugada. Y hubo un momento en la madrugada que fue cuando de verdad yo sí sentí miedo. Y fue, señores, cuando estábamos en el océano Pacífico, lejos de la costa, en mar abierto, plena madrugada. No se podía encender ninguna luz, imagínate. Y de repente, rápido así, paran el motor y frenan aquella balsa. Y todo el mundo se quedó así y yo me asusté porque dije, ¿por qué razón esta gente han frenado? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué fue lo que ellos vieron o sintieron que frenaron la balsa? Muy simple, que el problema es que habían ballenas. Habían ballenas. Y había que ver bien, porque si tú cruzas arriba de una ballena, imagínate, hace esto y vuelca la lancha. Y cuando esa gente dijeron, no, porque se puede volcar la lancha, porque las ballenas, que si no sé qué, yo dije, ay, mamacita. Ahora sí, esto va a ser el baile del cancan, porque si esta lancha se vuelca, imagínate. Hasta tiburones había ahí, yo creo. Cada vez que la lancha se movía, cada 30 segundos, hacía un golpeteo. Porque ellas brincan, porque van tan rápido que brincan. Cada vez que aquella lancha brincaba, no había nada de dónde agarrarse. Tú dabas un brinco y tú tenías que estar sujetándote de lo que fuera, porque te podías caer de la lancha. Te caías de la lancha y ahí sí ya nadie te iba a recoger. Nadie te agarraba, eso sigue. Porque esa gente ya lo dejan atrás. Ok, por la mañana llegamos a un manglar, que usted lo va a ver ahora. Un manglar y ahí, a pie, por el manglar, llegamos a un lugar de Oaxaca que ahorita mismo no sabría decirle el nombre. Estuvimos ahí un día y de ahí, por carretera, nos fuimos para otra ciudad de Oaxaca que se llama Juchitán. Allí estuvimos, señores, en una casa abandonada. ¿Tenía que ser así para no llamar la atención? Bueno, este ha sido uno de los momentos más, vamos a decir, más difíciles porque nos tocó pasar una noche entera en una casa abandonada, entre comillas, donde no había prácticamente ningún tipo de condiciones, a mí me tocó dormir en el piso, no había agua, el baño no era baño, no se sabe qué era, si era una letrina, si no sabemos qué era. Bueno, yo creo que si no se los muestro, no me lo van a caer. Miren esto. Esta parece una de las casas que salen en las películas de terror, donde secuestran a la gente así, así. Y aunque afortunadamente no estamos secuestrados, afortunadamente, pero sin palabras, señores, sin palabras, miren esto. Esto es terrible, 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 ya yo tengo hasta catarro, parece que tanto cambio de temperatura, tanto el mar, la lancha esa que cogí, más el polvo, más toda la inmundicia, el fango, la lluvia, la intemperie, todo eso obviamente. Quería contarles algo, ya que estoy haciendo esto, en el lugar donde estoy, hubo una pequeña bendición. Este gatico que ustedes ven ahí, ese gatico que ustedes ven, me acompañó toda la tarde, toda la noche. Eso es para que usted vea, que los michis, me acompañan a todas partes, las gallinas y los michis. Y de Juchitán salimos para la capital de Oaxaca, ya, la ciudad como tal. Cuando llegamos a Oaxaca, por cierto, muy lindo, todas las montañas iluminadas de noche. ¿Te acuerdas que te dije que la historia se iba a poner fuerte, verdad? Llegamos a una casa, aquello era una mansión, aquello no era una casa, era una mansión, como con cinco carros en el garaje. Lo primero que yo vi cuando entré a la casa fue un altar de la Santa Muerte, con una veladora encendida y todo. Bueno, les cuento que estuve ahí en esa casa como cuatro horas, y a la mañana siguiente partimos para otro lugar. El problema fue que cuando llegamos a ese lugar, estuvimos dos días sin salir, porque supuestamente habían operativos. Yo no sé qué era lo que pasaba, que no podíamos salir dos días. Y durante esos dos días lo único que comimos fue dos lascas de pizza, así como lo estás oyendo, dos lascas de pizza. Y ¿sabes lo más curioso del caso? Que era tanto el estrés que ni hambre te daba. O sea, tú sentías hambre, pero a la vez no tenías hambre. Partimos de ahí a los dos días para la Ciudad de México. En carretera, en carro. Seis, siete personas en un carro apretado, un viaje de varias horas, súper incómodo. Pero hubo algo que pasó algo en esa travesía, y es que cuando llegué a la Ciudad de México, ya cuando yo estaba en el Valle de México, fue uno de los momentos más impresionantes. Les voy a decir por qué. En pocos momentos de la travesía yo llegué a llorar, pero cuando yo vi la Ciudad de México, fue una cosa tan emocionante, fue una cosa tan linda, porque además yo me acordé de toda mi gente en México, los miles y miles de personas que me siguen, que me quieren, que están al tanto de mí. Y fue algo tan emocionante, de verdad que sí. Yo creo que yo no lloré cuando yo crucé el muro. No, fue cuando llegué a México, de la emoción. De ahí nos fuimos para un hotel. Estuve en el hotel varios días, porque por diversas razones había que tramitar una visa humanitaria. Porque, como usted sabe, para cruzar por México, se necesita visa. Y ya yo estaba tramitando ese permiso. ¿Más amistades de Cuba? Hola. Hola. ¿Qué estaban comiendo? Hot dogs. Ah, bueno. Significa muchísimo. Para todos los que a veces decimos, aquí acabó mi vida. La vida sigue y él es un héroe de la vida. Gracias, Mami. A ti, gracias. Gracias. Pues adivinen a quién me encontré aquí en la Ciudad de México. Mira para acá. A nuestra queridísima amiga Erika Galván. Ajá, mucho. Erika, Erika, yo estaba en el hotel y Erika me dijo, pues te saco de aquí y nos vamos a pasear a la Ciudad de México. Exactamente. Y aquí estoy. Y era el mismo donado. Y María Elena, Dios me las bendiga. Y pronto poder regresar aquí a México en otras condiciones. Una vez que se tramitó la visa, mire, este es mi pasaporte. Este que está viendo aquí. El pasaporte mío de Cuba. Y una vez que logramos tramitar la visa, por razones humanitarias, me dieron también una tarjetita y estamparon en el pasaporte mío. Usted lo está viendo, ¿verdad? Una vez que se logró tramitar esa visa, por motivos humanitarios, en el aeropuerto Benito Juárez, cogimos un vuelo para Mexicali. ¿Por qué? Porque en Mexicali es que venía el próximo paso, que era el cruce. Estábamos en el aeropuerto y cuando yo le doy el pasaporte a las autoridades de migración, ellos lo miran así, se sonrieron, me dijeron, continúe. Cogimos un vuelo de, adivina, de Volaris, de Volaris. Aquel avión no se cayó, no sé ni cómo, porque aquello fue hasta una tortura. Pero hubo un detalle. Antes de que saliéramos en el vuelo, cuando yo le entrego el pasaporte al oficial de migración, que él me lo da, se sonríe, yo lo miro así como, ¿pasa algo malo? ¿Por qué te ríes? O sea, eso fue lo que yo pensé. Y él esperó que yo empezara a caminar en la fila y yo oí que él dijo, malditos cubanos estos que se piensan que porque tienen permiso, porque son cubanos, como van a cruzar por Estados Unidos, se piensan que son los mejores. Eso, eso me lo dijeron a mí. Maldito cubano, malditos cubanos. Y yo recuerdo que cuando esa persona me dijo eso, yo lo único que sentí fue lástima. Sentí lástima. Porque dije, ¿cómo puede ser posible, cómo es posible que en un país como México, donde tanta gente también migra, sus funcionarios, sus oficiales, sean tan corruptos, que ni siquiera tienen un ápice de humanidad. Porque esa gente son demonios en trajes de carne. porque hay que ser malo, hay que blasfemar a ese punto para decirle a una persona que no te ha hecho nada, maldito cubano. Y cuando él me dijo eso, fue que yo dije, ahora es que yo entiendo lo que pasa en la gente cuando hacen este tipo de viajes, porque hasta te maldicen de gratis. Nos montamos en el avión, señores, y bueno, aterrizamos en Mexicali. Cuando aterrizamos en Mexicali, que vamos a salir del aeropuerto, yo le enseño mi pasaporte con mi visa humanitaria, que mírala aquí, mírala aquí, si un perro te muerde, con mi visa humanitaria, yo le enseño el pasaporte para que ya seguí caminando. Y aquel oficial me dice, un momento, espere aquí. Ok, yo espero. Bueno, ¿qué te cuento? Que los oficiales dicen, no, mire, acompáñenos, porque tenemos que hacer una segunda revisión. Segunda revisión. Hipócritas que son toda esa gente. Oye, me llevaron para una prisión en Mexicali. Estuve preso e incomunicado porque ni siquiera me permitieron hacer una llamada telefónica, que era mi derecho. Porque yo quería llamar a mi abogada, a la licenciada Betty Zanoli en México, en la Ciudad de México. Y ni siquiera eso me permitieron hacer. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que no era yo solamente. Cuando yo llegué a esa prisión en Mexicali, que ellos dicen que no, usted no está preso, usted está alojado. Ese es el término que ellos emplean. No, tú no estás preso, tú estás alojado. Ah, no, ¿y qué es lo que hace esa reja ahí? ¿Y por qué tú no me dejas hacer una llamada? Pero además, yo les expliqué quién yo era. Yo les enseñé, les enseñé, no, ellos lo vieron, mi visa humanitaria, yo no estaba ilegal. Que yo haya entrado por frontera, ok, pero yo tenía ya el permiso. ¿Usted sabe cuánto me cobraron esos corruptos del INM por la visa humanitaria? Dos mil dólares. Y se limpiaron con la visa. Y estuve cuatro días preso. Miren señores, en aquellos cuatro días, en aquella prisión, fue tan estresante, porque además yo estaba tan preocupado, porque yo decía, mi mamá no sabe nada, debe estar preocupada, mi familia. Estuve hasta el lunes, entré el viernes, viernes 7 de octubre, y salí el 10 de octubre, lunes, en la noche. Ah, por cierto, mi cumpleaños, mi cumpleaños fue el primero de octubre. Y me lo pasé, ¿usted sabe dónde? En Oaxaca, en aquella casa que te conté que estuvimos dos días sin comer. Así fue como yo cumplí los 33 años del año. Bueno, pues salí del instituto ese de detención que está en Mexicali, el 10 de octubre, y ese mismo día, sin bañarme, sin comer, crucé, el muro hacia Estados Unidos. Fue rápido, fue muy rápido, una corredera por un lugar arenoso, y estaba el muro. Usted vio los videos, estaba el muro aquel, impresionante, aquello parecía una pared como de las de Juego de Tronos. Y ya cuando llegamos a una abertura en el muro, pues estaban las autoridades de migración esperándonos, nos entregamos, y ya. De ahí nos llevaron para un, vamos a decir, un centro, una, no era como tal una prisión, pero era una unidad militar muy grande donde habían unos aires acondicionados que botaban un chorro de aire frío, muy, muy, lo que le dicen la hielera. De ahí a la mañana siguiente salimos para un lugar que se llama el Centro Processing Center, el centro. Y ahí, señores, una pesadilla, porque imagínense un cuarto, un cuarto, un recinto cerrado, y en aquel lugar, señores, metían en aquel cuarto 60, 50 personas. Llegaba un momento que tú no te podías mover, o sea, la gente tenía que estar de pie así, porque era como, como, como un cardumen de peces así, así, en aquel lugar horrible. No se podía dormir porque dónde te ibas a acostar, ni aún queriendo acostarte en el piso, podías hacerlo. Nosotros dormíamos en cuclillas así y nos recotábamos uno contra otro. Y a veces nos poníamos de acuerdo para que un grupo estuviera de pie y otro grupo durmiera y así nos íbamos turnando porque si no, no podías hacer nada, todo el tiempo parado. La comida malísima, ¿para qué hablarles? Cosas que pasaron terribles, terribles. Mire, yo le voy a decir algo, si la experiencia en Mexicali fue horrible, esa fue incluso peor, yo me sentí como en la base naval de Guantánamo. Así, una cosa terrible. Ya de ahí, el día 12 de octubre, por la tarde, nos soltaron, nos dieron un documento que no voy a entrar en detalles porque por motivos legales no debo hablar sobre eso. La historia que sigue a continuación de toda la gente que me ayudó, las personas que me acogieron, eso es para un segundo video porque es más cantidad de cosas. Yo pensé que cuando se acabara el viaje todo iba a estar bien. No. Ha sido una pesadilla. Mire, le voy a ser sincero, yo estoy en un país donde no tengo familia, donde he querido ir al banco para abrir una cuenta de banco y no me han permitido abrir cuenta de banco porque supuestamente soy cubano. Pero bueno, si yo pedí asilo político, mira aquí los documentos. No, pero no se puede porque el banco tiene una política. Ok, ¿y qué hace falta? No, un seguro social. ¿Pero cómo se acabó de llegar? No, pero hace falta un ID de California. ¿Pero cómo si yo acabo de llegar? El ID tarda semanas en procesarse. Bueno, entonces es un ID en nombre, pero ¿cómo si yo acabo de llegar? No te basta con mi pasaporte, no te basta con mi carnet de identidad de Cuba, no te basta con el documento que me dio la autoridad fronteriza, el UCIS. No, no es suficiente porque nosotros tenemos otra política. Entonces, sin cuenta de banco, sin permiso para trabajar. Con eso te lo digo todo. Por ahora no tengo permiso para trabajar. Y en un país donde no tengo dinero, donde no tengo cuenta de banco, porque ¿cómo voy a tener dinero si no tengo cuenta de banco? ¿Cómo hago las transferencias? ¿Me entiendes? Entonces, son muchas trabas, trabas que afortunadamente parece que se van a resolver. No lo sé, todo es muy incierto porque ahorita mismo estoy en un alquiler, en una renta. Tengo que pagar la renta del mes que viene. O sea, una locura, una locura. Lo que, bueno, ya estoy aquí, ya estoy en los Estados Unidos. Ahora la batalla continúa porque ahora tengo que resolver todos esos problemas, los papeles. Ese es el motivo, familia, por lo cual yo no he podido hacer transmisiones porque he tenido muchos problemas, muchas situaciones buscando papeles con los abogados, ve para aquí, ve para allá, que si no, que hace falta este otro papel, que si esto, que si lo otro. Pero bueno, afortunadamente parece que las cosas se van a resolver poco a poco. usted está viendo en la descripción del video abajo, en la cajita donde sale en la descripción, un enlace a una cuenta de PayPal. Yo le pido a todas las personas que quisieran apoyarme en el tiempo que dura esta transición en este país que por favor, si pueden hacer alguna donación, alguna colaboración, me ayuden porque yo lo que necesito es ganar tiempo, tiempo para que, para que se apruebe mi permiso de trabajo. Porque una vez que mi permiso de trabajo se haga, ya puedo solicitar mi licencia médica aquí en los Estados Unidos. No importa que sea en California, a mí no me importa que este sea el estado donde te piden más requisitos para una licencia médica. Yo simplemente les digo, mira, ¿sabes qué? Aquí tengo mi inscripción, lo que llaman los BOAR. Hazme el examen que quieras en inglés, en español. Igual yo domino los dos idiomas y te lo hago. ¿Ya? ¿Qué me vas a preguntar que yo no sepa? ¿Qué puede ser? Y ya cuando yo tenga mi licencia médica empezar a trabajar y por eso tengo que ganar tiempo. Porque mientras tanto no tengo familia aquí. Otra cosa que sí me gustaría es cuando ya tenga la licencia médica quiero empezar quiero empezar a atender gratuitamente a todas las personas que están en este país indocumentadas porque yo me pongo en el lugar de ellos. Yo sé lo que se sufre porque ya lo sufrí, lo estoy sufriendo. Yo sé lo que es salir de un país donde tu vida corre peligro y tenerte que ir a otro lugar empezar de cero donde no tienes familia y donde además cuando la gente te dice que bueno vuelve a tu país. No, no hay país al que volver. Yo no tengo a dónde volver. Es esto o nada. Es regresar sobre el escudo o con el escudo. De verdad que quiero agradecer a toda la gente que me ha estado apoyando, que me ha estado ayudando. Hay mucho que contar, hay muchas historias que les tengo que hacer, pero bueno, por ahora eso es lo que está pasando. Recuerde, si usted puede apoyarme para que este periodo de transición sea un poquito más suave, se lo voy a agradecer. Gracias por haber estado viendo este video. Voy a hacer todo lo posible por reanudar las transmisiones cuanto antes porque además están pasando cosas muy raras. Muy buenas noches, muy buenos días. Gracias por haber estado aquí. Que Dios me los bendiga, que Dios me las bendiga. Nos vemos pronto, señores. Gracias.